Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y vente acá Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y vente acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tú Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na na na, jueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na na na, jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tu amor Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tu amor Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tu amor Cuando yo te vi caminando sola, me gustaste tanto que bote la copa Si tú eres la girl que a mí me controla, no te pongas seria, yo te espero ahora Hablamos de esta noche, la última noche, contigo se siente el calor Tu cuerpo se calienta, la música revienta y ahogamos la pena en alcohol Hablamos de esta noche, la última noche, contigo se siente el vapor Tu cuerpo se calienta, la música revienta y ahogamos la pena en alcohol Esa psicopatía a mí me tiene muy mal, cada que te veo me pones a alucinar Ese movimiento que controla tu destreza, la gente me pregunta si será naturaleza Cuando tú me besas descontrola mis sentidos, eres tú la culpable de que aumenten mis latidos Quiero que te quedes para siempre al lado mío Quiero tenerte en mi cama, hagámoslo conmigo Hablamos de esta noche, la última noche, contigo se siente el calor Tu cuerpo se calienta, la música revienta y ahogamos la pena en alcohol Hablamos de esta noche, la última noche, contigo se siente el vapor Tu cuerpo se calienta, la música revienta y ahogamos la pena en alcohol Quiero que tú seas mi más grande complemento Cuando yo estoy contigo cambia mi comportamiento Nos vamos pa' casa, tomamos un whisky Porque me dijeron que te gusta el whisky, whisky Ahora pórtate mal y dime que me quieres Cuando yo me acerco a tu boca me detienes Quiero ser ese contento, desperte en las mañanas Quiero ser ese hombre que martigue el jovenzano Cuando yo te rí caminando sola Me gustaste tanto que bote la copa Si tú eres la girl que a mí me controla Que no te pongas en ella, yo te estorbo a boba Hablamos de esta noche, la última noche, contigo se siente el calor